Como Roswell, hay otro misterio de ovnis envuelto en el secreto y que se ha convertido en igual de legendario. También está basado en la creciente creencia popular de una conspiración del gobierno. Lo llaman el rancho, lago Groom o Dreamland, pero la mayoría lo conoce como el Área 51. Al cabo de un año, el gobierno consigue detener la demanda, pero el caso obliga al Pentágono a admitir que hay unas instalaciones operativas cerca de Groom Lake reconociendo finalmente la existencia del Área 51. En la Universidad de Santa María de Halifax, encuentra un tesoro de expedientes X recopilados nada menos que por el escéptico en materia de ovnis que había negado el incidente de Shaq Harbour ante la prensa. El piloto informa de un objeto volante no identificado a un kilómetro de su avión. Describen el ovni como un objeto largo y cilíndrico con una luz blanca de frente y una cola larga y verde. El extraño ovni también fue visto por el vuelo 226 de la British Airways. Cerca del mediodía descendió sobre el robosero una gran bola de fuego de un cielo totalmente despejado. Frente al fuego se proyectaron dos potentes haces de luz. Se desplazó de sur a oeste y desapareció cuando estaba aproximadamente a 500 metros. Algunos ufólogos sostienen que estas piedras con carga eléctrica podrían haber sido utilizadas para enviar mensajes por medio de vibraciones a través del espacio. Los abogados del gobierno argumentan que la divulgación pública de cualquier información en torno al caso supondría una amenaza para la seguridad nacional.